Vamos con Daniela Romo. Ok, Daniela Romo regresa al mundo de la música este martes. Este martes se presenta en el Auditorio Nacional. También va a hacer fechas en Monterrey y Guadalajara, por si quieren verla. Pues la verdad es que Daniela tiene una carrera como cantante increíble. Muchísimos éxitos, ¿no? Ella es como Lucía Méndez, siendo que como también es actriz, mucha gente a veces ignora el repertorio musical increíble que tienen las dos, ¿no? De éxito tras éxito tras éxito. Entonces, Daniela regresa este martes al Auditorio Nacional. Pero regresa en medio del escándalo porque, pues en una reciente entrevista, el marido de Elizabeth Stein, Pepe Garza, ¿no? Que es un periodista y alto ejecutivo de compañías y que en Estados Unidos ha sido como el rey Midas para muchos del regional, ¿no? Pues habla de su mala experiencia y una anécdota negativa con Daniela. Y mira, es curioso porque Daniela yo siento que siempre ha sido en la pantalla, siempre ha sido muy simpática. Siempre la hemos visto... Pero resulta que de simpática a veces no ha tenido nada. A lo mejor hoy es diferente, seguro sí, porque la vida le ha dado golpes muy fuertes. Pero antes parece que era prepotente. Pepe lo contó, ¿no? Sí, pues lo que dijo es que se acercó cuando él estaba muy jovencillo y ella estaba presentando un disco y, pues, que se portó mal. Lo dijo en el canal de Carla Díaz de Ginseng, Pinky Promise, ¿no? Que se acercó a la entrevista, él, pues, en sus inicios y se portó mal, se portó mal ella. ¿Qué por qué? Traía un disco, el que estaba lanzando, y entonces él leyó las... Los autores. Las canciones, la lista de canciones, porque antes los discos se ponía todo, 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 todo. El crédito, a todo lo que da. Entonces, que, pues, no leyó, o a lo mejor leyó muy rápido el de Daniel, que no estaba Daniela Romo con... Pues es que Daniela no se llama así. Se llama Teresa, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que él no sabía. A lo mejor ahí estuvo la confusión. Sí. Y entonces le dice, oye, Daniela, pues, no, aquí no está tu nombre, no compusiste nada, ¿o qué? Y entonces que le trata pésimo y le dice, pues, que no sabes leer o así, y entra otras cosas. Ajá, ajá. Muy fuertes. Y también con Atala, ¿no? También Atala le hizo una pregunta que no le gustó y... Y adiós. Sí, o sea, Daniela era muy... Parece que era de muy pocas pulgas con la prensa. Estaba en su momento, en los ochentas, no. Imagínate. Que el otro día Erika Boyfield contó que la misma persona que a ella le quitó su nombre de Teresita también, también se lo quitó a Dalarromo. A Teresa. Ajá, también se le quitó a Dalarromo. Como que esa persona decía... Una representante. Una representante y decía, no, 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 no te llames Teresa. Como que algo tenía con las Teresas. A lo mejor una ex, como estamos... Yo creo, porque... Como es el que haces con... ¿Y quién era la representante? Fanny. No me acuerdo. No, no era Fanny. Era otra persona. Capaz que era Gina. Y entonces la menciona Erika porque dice, a las dos nos quitó el Teresitas. Qué bueno que no era representante de Angelique porque nos deja sin nombre. Entonces, a ver, resumiendo, Pepe Garza dice que Daniela Romo lo trató con la punta del pie y que para él fue muy feo. Y es muy feo cuando eres muy joven. Aparte le preguntan, ¿cuál ha sido tu peor experiencia entrevistando? Y él pone a Daniela Romo, imagínate, ¿cómo lo trataría? Es que cuando eres muy joven, bueno, también ahorita todavía, yo hace uno, cuando pasó lo de Cintia Clivo que pasó aquí al aire, sí me sentí un poco mal. Sí te sientes un poco mal. Pero fue muy linda, muy educada, muy bonita, muy, o sea, te cambió el tema muy. Pero aún así. Aún así lo sientes. Porque tú tienes una respuesta. Imagínate cuando te tratan mal directamente y con indiferencia y con, como lo que hizo Dulce, ¿no? También. También. Está feo, está feo. O sea, muchas veces nos ha pasado, ¿no? Muchas veces, a mí en lo personal, sobre todo cuando eres joven, sí te vas con un sabor amargo, amargo, ¿no? Yo te decía el otro día, me tocó entrevistar un mismo día a Carlos Bonavides y a Sergio Mayer. Los dos estaban en la madrastra y los dos fueron groseros, fueron, o sea, me acuerdo que ese día, o sea, además me los pasaron así pegaditos y dije, qué pesados señores. Claro que a lo mejor hoy lo veo de manera diferente y ya lo supero más rápido. Pero me acuerdo que yo, cuando eres chavo, sí te cuesta, ¿eh? Ajá. O cuando entrevisté a Héctor Bonilla y a su esposa y ella se portó feo, también me quedó un sabor amargo. Pero el señor es un encanto, yo me lo topé en la calle, íbamos así, él venía y yo iba, o sea, en la banqueta. Sí. Y sin conocerme ni nada, hola, ¿cómo estás? Saludos. Así como que iba por la vida feliz el señor y la esposa, sí es cierto, iba de la mano de ella y como en otro mundo. Sí, es muy contrastante ellos, ¿no? Ellos son muy contrastantes. Entonces, sí pasa. Cuando eres chavo, en serio, sí. Yo digo a los famosos, sean más cordiales en las entrevistas y ven que a lo mejor, híjole, este está metiendo la pata, está medio güey. Pues sí, pero también véanle la edad. Ayúdenle. 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 Hijo cincuenta mil veces, ¿no? Pero en ese momento lo sientes. Y le cambias y le das confianza, ¿no? Y autoestima como entrevistador. Sobre todo cuando van empezando, ¿no? Sí. Que es cuando mi nervio está ahí a todo lo que da y traicionándote. Mira, tenemos estrellitas y tengo muchas antes de la última nota. Gritzia López dice, gracias por estar en vivo en domingo, los quiero, Alex y Jesús. ¡Holi, Gritzia! Lindo día, Faldillo, muchas gracias, mi Gritzia. Elvia Corte nos mandó estrellitas como doscientas. Muchas gracias, mi Elvia. Y también nos mandó Super Chat, cinco dólares. Canadá recibió los aviones que no podían aterrizar en México, ¿no? Hay un musical que relata eso. Muchas gracias, mi Elvia. En Estados Unidos, ¿no? No, en Canadá. Por eso, que no pueden aterrizar en Estados Unidos el día del once. O en México. O sea, es más fácil de Canadá para Estados Unidos. ¿O de qué estamos hablando? ¿Del once o del... Yo digo que del once. Está hablando del once de septiembre. Ah, pues sí, está muy cerca en Nueva York de Canadá, ¿no? Pues están la... Tienen... ¿Cómo se obtienen frontera? Hanna Noriega también nos mandó estrellitas. Muchas gracias, mi Hanna. ¿Quién más? Eh, Super Chat de Rosibel. Este ya lo leí, claro que sí. Liliana Moreno dice, hola chicos, feliz y bendecido domingo para todos. Gracias por estar con la comunidad. Muchas gracias, Liliana. Las bendiciones se te van a multiplicar. Muchas gracias. Tony Ávila también nos mandó estrellitas. Muchas gracias, mi Tony. Saludos, saludos a todos. Y el Charlie Mapachito, aquí anda el Charlie, dice, yo viví de cerca la de las explosiones en Guadalajara y fue horrible. ¡Oh! Fue horrible. También ese es un hecho que también marcó al país. Yo creo que muchas ciudades tienen episodios durísimos. Aquí en Juárez del coche bomba, también, en el sexenio de... Bueno, yo creo que todo ese sexenio en Juárez fue explosivo. Pero cuando fue el coche bomba, este, a mí no me tocó, yo ya me había ido. Ah, que estaba... Justo, o sea, pasó como seis, diez, una cosa, y yo a las seis me había ido, una cosa así. Fíjate, a mí me hubiera tocado ir a cubrirlo, no, me hubiera tocado, porque estaba como a dos, dos cuadras de la estación de radio donde trabajábamos. Sí, se oyó. Ajá. Pero yo estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones. Qué a gusto. Sí, me tocó ver la, ver la noticia de lejos. Bueno.